Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla Sin subtítulos, viernes a las 22 horas Nunca entendiste tanto de cine como ahora Vamos a una entrevista que habíamos hablado Tenemos la entrevista con Esteban Coletti de Yo Soy Virgen Esta serie web que ya iría por la segunda temporada Que se está pronto a estrenar ¿Cómo estás Esteban? Catril te saluda ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo estás? ¿Estás en la costa actualmente? Estoy en Costa del Este, recién termino de cenar Así que estoy acá disfrutando la Semana Santa Pero haciéndole el aguante a Yo Soy Virgen desde a la distancia Y justamente la pregunta, ¿qué es Yo Soy Virgen? Esteban, ¿qué es? Yo Soy Virgen es una serie muy divertida Con un elenco multitudinario Sí, sí, sí La verdad que es una serie en donde Así que no te aprendes los nombres No, no me hagan, no me pregunten eso Pero somos muchos Sobre todo en la segunda temporada Que es la que van a tener la oportunidad de ver ahora por internet Que Juan Paya, que es el creador Y Nicolás Maíquez, que son en realidad los productores de la serie Convocaron a un abanico de actores y de actrices y bailarines Y tiene canciones y es muy graciosa y muy delirante Ahora el personaje de Nico Maíquez, el protagonista, lo secuestraron Todos con Diego Mesaglio somos los mejores amigos Y en esta temporada intentamos rescatarlo, digamos Encontrarlo, saber dónde está secuestrado Es muy divertida, muy divertida Nicolás Maíquez es el protagonista Benjamín Que en el primer capítulo de la primera temporada Confiesa su virginidad, por ejemplo Este tema que usted ve acá con tono de buen chabón Le cae con unas señoritas de la noche En bebidas, en todoterreno ¿Pero qué señoritas de la noche que son? Chicas Ya era de día igual, según lo que yo vi Ya se había dicho de día Son señoritas todoterreno Son diurnas y nocturnas Para ahí arrimar Y bueno, la primera temporada va de que Esta cuestión, ¿no? De ser virgen Después se les empieza a replantar si es gay o no También toda esta cuestión Se lo cuestionan también Ustedes también medio que no le creen Piensan que Claro, porque en la primera temporada El personaje de Nico Benjamín Tiene 26 años Y nos confiesa que es virgen Y obviamente Tanto nosotros que somos los amigos Como la sociedad en general Una persona hoy en el 2014 Que tiene 26 años y es virgen Enseguida estilgado de gay Y en realidad él es virgen por convicción Está esperando encontrar el amor O confesarle el amor En la primera temporada El personaje que hace Sabrina Carvallo Y no, no va por ahí Justamente un poco el mensaje de la serie Es ese Se puede esperar al amor Para hacer confluir amor y sexo Digamos Perfecto Y ¿Qué tal Esteban Esteban Hola ¿Qué tal? Me gustaría saber ¿Cómo surge el proyecto? Este es Digamos Es una idea del director Que los convoca a ustedes Se conocen Y surge de manera colectiva Sí En realidad Yo llego Por Por Nico Con Nico May Que somos Somos muy amigos Nico ya había laburado con Juan Yo había trabajado con Nico En una obra de teatro Que se llamaba Ahí nos conocimos trabajando Se llamaba Pelota Paleta También muy delirante Y pegamos mucha onda Y Sí Se armó medio En De manera Autogestiva Y con Uniendo fuerzas Digamos Como todos los proyectos Independientes Tanto en internet Como en teatro Como en cine Como en radio Como 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 nosotros Exacto Cuando hay pasión y amor Por algo La verdad es que Es duro Pero es emocionante Ver que algo Que cuesta tanto trabajo Ve la luz De una manera tan satisfactoria Bien Y el señor Esteban Coletti Hablando de todo un poco ¿Cómo pierde la virginidad? ¿También con amor? ¿O es más bien de Con alguna clarita Diurna? Si quiere contar A grande rasgo Tampoco pedimos ¿Fue con una famosa? ¿Fue con una famosa? No 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 famosa Y Y Y no por amor No Por guitarra Por guitarra Tampoco No No Uno tiene Tenía Ahora yo ya estoy mayor Pero tenía Sus Estrategias y habilidades Para hacerlo sin dinero Pero No 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 con amor Con diversión ¿No? Ya quedó atrás la adolescencia Y con Con diversión Y con Con cariño Igual Claro Pareces Scioli hablando Estoy hablando Sioli Estás tirando con cariño Con entusiasmo Pareces Estás Estás tirando todo Objetivo De De político Pero o sea Está muy bien Hay una Una Como una influencia Muy grande Tal vez nosotros Vemos en nuestro análisis Que hemos hecho en producción De Chris Morena En esta serie Que muchos de los actores Son de la escuela De Chris Morena Tiene mucho musical De hecho Tiene mucho musical Bueno Es una serie web musical Comedia Todo eso O sea Es así Ustedes lo viven así Cuando se sentaron A hacerla Si Nico Trabajó mucho Con Chris Yo particularmente Mucho Pero si Hay una influencia Directa Nos marcó Lo generacional A nosotros Igual Me acuerdo que Nico estaba haciendo Floricienta Y yo estaba haciendo Frecuencia 04 Estábamos Que competíamos Digamos En el mismo horario Estabas con Fisu Con Fisu Y con Jager Me acuerdo Que estaban en Grandes momentos De la televisión Argentina Perdóname Que te lo digamos Pero Nos impactaba mucho El personaje de Fisu A nosotros El nombre Y está bueno Se ofendió Me parece Lo que le dijiste Se ofendió Y le mandamos un saludo No le mandamos un saludo Se debe haber cortado Ya se estaba cortando Uy me rompí el codo Me dio que se quería ir a dormir Para mí me dio que estaba Respondiendo Ahí cortó Ah perfecto Bueno le mandamos un saludo Esteban Estaba muy interesante la nota Me dio creo que hizo contar Porque había sido ¿Qué cosa? Había sido virgen No ¿Por qué había sido virgen? Bueno Por cuestiones naturales Uno medio que nace de esa manera Estaba tirando con entusiasmo Con cariño Con seguridad Faltaba que diga ¿No? Si si Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo